Con nuestra querida Paula Comparatore, gran cocinera y referente de los productos autóctonos y carnes que no estamos tan acostumbrados a utilizar en la dieta diaria. Exactamente. De hecho, hoy vamos a hacer una milanga de guanaco. Estoy muy intrigado por probarla. Dale, te va a encantar. ¿Con qué la vamos a acompañar? Te va a encantar. Estamos haciendo un tomaticán. Un tomaticán, un estofadito súper rico con una mezcla picante, dulce de tomate, cebolla y morrón. Que te empezaste a adelantar ahí el primer paso, ¿no? Lo empecé a adelantar porque tiene un tiempito y estamos medio cortitos, así que aquí con un poco de ajo, aceite de oliva, saltié partes iguales de cebolla, morrón y tomate, ¿sí? Perfecto. Vamos a aderezar con sal para que me den todos los juguitos. Le pongo poquito en esta ocasión porque ya le puse un poquitito antes. Genial. Vamos a poner un poco de azuquita. ¡Apa! Clave esa azuquita, ¿no? Clave esa azuquita. Que aparezca ese balance de picante, dulcecito. Le vamos a poner vinagre, entonces va a tener un ácido. Es un estofado riquísimo que lo podemos acompañar con cualquiera de esas papitas. Es una azúcar divina que hizo Juan. Paula. Lo podemos acompañar con huevito. ¿Qué aconsejas agregarle un poquito de azúcar? O sea, no alcanza con ese dulzor a veces de la cebolla en este caso, ¿no es cierto? Me gusta agregarle un poquitito más. Perfecto. Me gusta hacerlo más tipo un chutney, una preparación un poquitito más dulce que el dulce que nos va a dar el tomate. Me encanta. Aderezar bien, no ser tímido con los sabores. Vamos a darle mucho sabor. Ají molido. Qué rico, ají molido. Esa mezcla de picante con acidez, con dulzor. Queda delicioso y con el ajo que le va a dar como una redondez muy, muy rica. Por eso al principio agregué bastante, bastante ajo. Paulita, y qué linda comparación hiciste con el chutney, ¿no? Con esa preparación que tiene ese contraste de sabores que no lo encontrás, no lo podés caraturar en ninguno de los extremos, ¿no? Exactamente. Me encanta. Y que va muy bien con carnes, que va muy bien con todo. Esto con pesca, ¿o no? Con pesca queda espectacular, con pollo. Bueno, en este caso vamos a acompañarlo con estas milanesas especiales que tenemos hoy de Guanaco. Bien. Acá tengo, hice miñonet, o sea que partí, molí un poco de pimienta negra. Qué lindo, qué lindo. Perfecto. Entonces aquí ya pusimos la pimienta en grano, hecha miñonet, ¿sí? Ya molida. Paulita, yo miro de reojo la pantalla, vos no la podés ver, pero yo he hecho un medio de reojo, no sabés la pinta que tiene ese estofadito, mirá. Y hay perfume. Ay, ay, ay. Un chorrito, un chorrito para deglazar de vinagre. En este caso usamos vinagre de vino, podemos usar de manzana, ¿sí? Le vamos a tirar un poquitito y lo vamos a dejar a un fueguito bajo cocinándose. Me encanta. Esto lo vamos a servir hoy de guarnición con nuestra milanesa de Guanaco y la guarnición también va a tener huevo. Entonces vamos a agregarle unos huevitos arriba para que se vayan cocinando con este estofadito. ¿Cómo me gusta el huevito ahí tipo escaldado? Como hacían las abuelas, ¿no? Arriba del estofado. Yo me acuerdo el domingo, día de pastas, a la noche se comía el estofado con huevito. Total. Era así nomás la cosa. Bueno, vamos a dejar que esto se vaya haciendo. Qué espectáculo. Y vamos a ir con nuestra carne de Guanaco. ¿Crees que te busques la carne, Paulita? Me traes la carne por ti. Ya tengo en heladera. Voy buscando la carnecita de Guanaco para hacer estas milanesas que estoy muy intrigado, ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar mucho hoy del Guanaco. Me gusta. Que es una carne que dentro de muy poco la vamos a tener en las carnicerías de Buenos Aires. Se permitió el tránsito federal desde la provincia de Santa Cruz. Y hay mucho para hablar de esto. Vamos a charlar de eso. Dale. Tenemos entonces la carne de Guanaco. Antes de meternos en el campo que nos interesa hablar, ¿qué corte es? Esto es un lomo. Lomo. Esto es un lomo de Guanaco. Que se parece bastante al lomo que estamos acostumbrados de ternera, ¿no? Pero fíjate que no tenés nada de infiltración de grasa. Esta es una carne, una proteína libre de colesterol. No hay grasa. No hay grasa. No hay grasa intramuscular. Es súper importante para la dieta, ¿sí? Y por ser una carne también sin grasa, es una carne que admite cocciones muy cortitas, ¿sí? O muy largas. Bueno, los datos que estás tirando. Fíjate que parece que lo limpiaste, pero con mucho trabajo. Que es perfectamente un... Parece un corte de carne absolutamente limpio de todo, de nervios, de grasa, de cordón, de absolutamente todo. Exactamente. Es interesante, Paulita, esta carne, la carne de Guanaco, que el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con la fauna, Inti, el Inta y Cenasa, están regulando la faena y la comercialización de esta carne autóctona. Exactamente. Se ha diseñado una forma de control de población en donde cada una de las estancias que tiene Guanaco puede solamente destinar a faena el 10% de la población. Bueno, eso es muy importante aclararlo y cabe destacar que la provincia de Santa Cruz tiene el 90 y pico por ciento de la producción mundial de Guanaco, ¿no es cierto? Con lo cual va a ser una carne para exportación y que nos va a dar una marca país con un producto que es totalmente diferencial, al ser un producto que es completamente orgánico, porque la alimentación del Guanaco es de pasturas que no tienen ningún grado de manipulación. Bueno, estaba viendo un problema ahí, sobre todo que nombraste pasturas en cuanto a la alimentación o los campos con pastizales, porque los Guanacos estaban arrasando con gran parte, ¿no? Como el Guanaco no tiene un control, o sea, realmente no hay un depredador que haga que realmente el equilibrio de la población sea el correspondiente, hay una superpoblación porque justamente no se faenó y compite con los alimentos de las ovejas, con lo cual también hay muchos productores de ovejas que tuvieron que dejar la actividad porque no es rentable, porque no hay pasturas para darles de comer. O sea, piensen las dimensiones de los campos y en dónde estamos ubicados en el planeta, o sea, no es que uno pueda ir a llevarle alimentos a esas ovejas. Entonces, el Guanaco compite con la comida de las ovejas. Pablo, y qué interesante, sobre todo como actividad económica para la provincia de Santa Cruz. Para la provincia son puestos de trabajo y realmente con esto se ha trabajado muchísimo tiempo, desarrollando la forma de encierro, la forma de faena y ahora con el tránsito federal, la forma de traer proteína de alto valor a un precio más económico que el ganado bovino. Me parece espectacular. Con lo cual es todo ganancia para la provincia y para el país. Y cuidando la especie, ¿no? Porque se va a regular la faena protegiendo siempre a un 10% de la producción. Exactamente. Y se desarrolló la forma de saber cuál es el porcentaje de la población que se controla. Me encanta. Sí, hay desarrollado un software donde van a controlar exactamente... Por eso están todos involucrados. El India, el Inda, Fauna, sí. Está toda la provincia involucrada en esta actividad económica. Vamos a la Milanga. Vamos a la Milanga. Che, ¿por qué te dicen no seas Guanaco? El Guanaco es rápido, ¿eh? Es rapidísimo. Corre 60 kilómetros por hora. Con lo cual el encierro se hace en motos. ¡Apa! Todo fue desarrollado. El pobre caballo no da basto, ¿no? El pobre caballito, pobrecito, no da basto. No da basto, no da basto. Entonces hay un grupo de gente que se especializó en el encierro para la faena. ¿Cuánto tenemos para aprender? Mucho para aprender. Y cuán grande es nuestro país. Es increíble que en cada provincia nos ahondamos en un producto, una actividad económica. Qué diversidad. Qué diversidad, ¿no? Exactamente. Tenemos tierra, tenemos mar, tenemos todo en nuestro país. ¿Sabes que el Guanaco es una de las únicas especies que se puede beber agua de mar? ¿En serio? Sí. Entonces ya de por sí es un pre-salé. O sea, ya tiene... Ya tiene algo de carga de sal en la carne. Ya tiene algo de carga de sal. Che, mirá el corte como lo estás haciendo, Paula. Vamos haciendo un cortecito bastante más grueso. Sí. 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 Vamos a poner para que podamos ir avanzando. Pida lo que necesite. Esto, descartemos. Vamos a golpearlo un poquitito. Esta carne, al ser tan magra, ¿viste que cuando uno tiene la imagen de hacer milanesa, el golpe de la carne para afinarla, para tiernizarla? No hace tanta necesidad de hacerlo. No hay grandes acúmulos de grasa, hay pocas nervaduras. La carne viene súper limpita. Al principio vamos a tener... Los cortes que se van a comercializar son el lomo, el cuadril y van a tener recortes de carne tipo para hacer hamburguesas, para hacer carne picada. Entonces acá tenemos ya los cortecitos. Vamos a agregar muy poquitito de sal porque vamos a hacer... Vamos a agregarle sabor a la huevada, a la mezcla de huevo con especias. Qué rico, ¿eh? Vamos, le ponemos un poquitito de magia por aquí. Hablábamos con Paulita y le preguntaba sobre las características de esta carne porque realmente nunca la probé. Y ya cuando me dijo, mirá, es una carne libre de colesterol porque no tiene nada de grasa, uno ya la empieza a ver mucho más amigable. Y cuando en el corte la ve absolutamente limpia de fibras, de nervios. La verdad que tienta, tienta muchísimo, tienta muchísimo. Sí, realmente. Bueno, vamos a preparar aquí una mezclita de... La huevada. Huevo, la huevada, sí. ¿Cómo ve ese tomaticán? ¿Tiene una pinta? Va, divino. Mirá, huevitos ahí cocidos. Vamos con una mezclita de mostaza Dijon con mostaza, ¿sí? De mesa o directamente mostaza. A mí me gusta que esté bien aderezada esta parte de la preparación, ¿sí? Paula, la carne de guana, para ubicarnos en cómo trabajarla. Sí. ¿La podemos enmarcar en la familia de las carnes más de casa? No, no es una carne fuerte, sí. No es una carne fuerte, el sabor es muy parecido a la carne vacuna. Bien. Y yo te digo, la cantidad de grasa es lo que marca la importancia. No hay gustos fuertes, ¿sí? Lo que sí vas a tener es ese gustito presalado que está muy bueno. Eso es interesante, interesante. Aquí le agregamos condimentos, yo le puse orégano, aquí molido, romero, un poco de ajo. ¿Y te parece que vaya friando algunas milas? Dale, dale. Vamos friando. Vamos friando el aceite. Uy, el aceite está espectacular. Todo está espectacular, todo preparado previamente. Unos salomas ahí acá. Vamos a pasar. Espectacular. La milenecita, primero por un poquitito de harina. Sí. Sí. Para que sea más fácil de adherirse el pan rallado, el huevo, ¿sí? Sí, siempre las vamos a apanar y las vamos a enfriar para que quede bien pegadito el apanado. Para que no se despegue el apanado. ¿Es clave ese frío previo a la fritura? Para mí, sí, sí, totalmente, totalmente. Que no se abob... No se... Viste que a veces se le hacen unos globos, se inflan. Sí, sí, sí. Esto es importante que no suceda. Pasamos por la mezcla de huevo y vamos a una mezcla aquí que tenemos de partes iguales de panko. Qué rico. Para que quede más crocante. Más crujiente. Panko y pan rallado. No tenés panko, tenés algún pancito tipo pan lactal que tengas viejo, lo dejas secar y lo rallás con rallador grueso. Genial. Paula, me da la sensación que es una carne que se lleva mejor con la fritura que con el horno, ¿no? Se lleva mucho mejor con la fritura, se lleva mejor con un estofadito agregándole vegetales, jugos, ¿sí? Pero el horno y la parrilla no es lo más conveniente porque no va a estar... No va a haber jugo, ¿no? No va a haber jugo, se seca. No es una carne para comer muy cocida. ¿Te parece ahí? Mirá. Divina. Mirá el color precioso. Sale sequita, sequita, crujiente. Qué bien. Fíjate cómo quedan súper lindas. Espectacular están estas, ¿eh? Qué pinta, por favor. Ay, 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 ay. Y vamos a ferir un par más, ¿eh? Y completamente orgánico. Gracias, amigo. No estás consumiendo ningún pesticida. Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un animal autóctono que se alimenta de pastizales, ¿no es cierto? Exactamente. En zonas donde no hay pesticidas, ¿no? Exactamente, donde no hay ninguna interferencia con ese alimento. Qué bien. Con lo cual es maravilloso. ¿Te parece que apaguemos el tomaticán? ¿Cómo lo ves ahí? Vamos a apagar el tomaticán porque ya está súper bien. Porque ya está, está espectacular. El tomaticán lo pueden guardar y tenerlo varios días en la heladera porque está mezclita entre lo ácido. Hay unos aromas, aparece el vinagre, aparece el vinagre en la nariz y compite con el dulzor. ¿Viste? Está buenísimo lo que dijiste del chutney. Sí. Me encanta, me encanta. Y va a tener su justo punto picante, va a estar muy bien y va a equilibrar muy bien el apanado de la milanesa. Qué bien. Bueno, ahí tenemos entonces, sacaste algunas. Tenemos, sí, tenemos acá, cuando quieras. Cuando quieras tenemos para emplatar. Entonces ahora ya vamos a emplatar. Ahí va. Bueno, acá vamos a poner entonces bastante tomaticán. Que queda bien jugosito. Qué espectacular es. Qué espectacular es. Ay, ay, ay. No, te viste. Ay, 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 Paulita. Y acá tenemos nuestro huevito. Paulita, ¿y vos cómo estás? Ahí en preparativos. Ya, abriendo. Ya, ya, cerquita de la apertura, ¿no? Día de la primavera, abro Monte Carlo. Vamos, vamos, pero por supuesto que vamos a ir a hacer el aguante, a disfrutar de la cocina de Paulita, ídola total. Te pido acá. Mirá esto, che, esto está espectacular, ¿eh? Miren qué lindas, qué crujientes. Sequitas, crujientes. Sequitas. Vamos a emplatarlas acá. Le vamos a poner un limoncito. Muy genial. Vamos con un limoncito aquí. Espectacular. Y a disfrutar unas buenas milanesas de Guanaco. Esto es una cosa de loco. Ya las van a tener en cualquier momento. Esto es una cosa de loco. Paulita, Paulita, decimos dónde te encontramos, compartí tus redes, el restaurante. El Instagram, Paula Comparatore, y el nuevo bar notable que estamos abriendo, que estamos trayendo de vuelta a la ciudad, Monte Carlo, Bea. Te queremos. Gracias. Y gracias por toda la data y toda esta novedad de nuevas actividades. Vamos a seguir trayendo novedades siempre. Gracias, gracias.